De Jesús, salen, gloria a Dios. Comenzó como siempre la subasta en el mesón. Los hombres de negocios rápido como liebre, de la oportunidad aprovechaban la ocasión. Se vendía todo, se compraba todo, desde un coche lujoso hasta un viejo violín polvoriento que tirado en un rincón del inmenso mesón, nadie quería comprar, nadie prestaba atención. El subastador miró con desprecio al violín y dijo ¿Quién? ¿Quién ofrece algo por esto? Y un profundo silencio se hizo en el mesón. Nadie dijo nada, nadie lo impropió. El subastador tomó con desprecio el violín y dijo ¡Eres una basura! ¡La basura es tu destino! Y estuvo a punto de lanzarlo al basurero. Pero un cierto maestro allí presente dijo ¡Con permiso! ¡Con permiso a los presentes! Y cuentan que aquel maestro tomó el violín entre sus manos sacudió el polvo comenzó a limpiarlo recotó el violín entre sus hombros y el alco rozó las cuerdas arrancando del violín melodías celestes notas breves que rompiendo el silencio entre el tiempo y el espacio quiso vibrar el alma con la intensa emoción con la emoción que arrancan del corazón las lágrimas y los sentimientos se oyó el violín tocar porque al tocarlo el gran maestro se va de la vida el mal recuerdo y se llena de amor la existencia porque al tocarlo el gran maestro rebeldece en la primavera las aguas toman sus cauces y la tormenta se quiebra al tocarlo el gran maestro y desde entonces yo pienso y al meditar guardo y pienso ¿por qué no recibir ahora en nuestras vidas el toque maravilloso el toque divino y santo de Jesús el gran maestro y se cuenta que aquella tarde la pieza más valiosa entonces vino a ser un viejo violín polvoriento que volvió a ser nuevo al tocarlo el gran maestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.